El 17 de abril El 17 de abril del 95 Porque resulta Entramos el mismo día a trabajar en Coapé Ah, tú también trabajaste en Coapé Claro, entramos Pero ella venía de TVO Ella era presentadora Yo nunca había trabajado en televisión Y entramos el mismo día a trabajar en Coapé Claro, yo no sabía nada de todo Ella hacía unos pasos perfectos Y yo sabía pésimo ¿No? Y ya nos hicimos amigas desde entonces Pucha, eso ya son añitos, ¿no? La verdad, desde el primer día Clara siempre era Inteligentísima Era diferente ¿Qué cubría Clarita? Yo cubría Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares Y vi que cubría Policía Ah, bueno, estaban por el mismo lado Siempre cubríamos orden público las dos Pero Clarita siempre era superior Como muy pila No, sí, no, es verdad Porque esos conceptos de reacción con las Marías eran duros No Y cada quien hacía su cosita Pero Clara, ella opinaba de otras cosas Ah, sí Solo tenía miedo Notas Lo ponía notas que no necesariamente eran de su tema Clarita, usted la viera, era como en campaña Era súper organizada Siempre viajaba con su maletincito, su maletica, su cosita Ah, sí Y desde chiquita, de verdad Tenía equipo de campaña Entonces cargaba el repelente El radio de siete bandas Para oír por la noche La linterna Un repuesto de pilas Sí, como de... Estabas preparada para todo Y mira, desde esa época yo te puedo decir que Yo no hago nada sin que Clarita sepa ¿Ah, sí? No de nada No, hasta en mi vida, hasta en mi vida personal, de verdad Clarita es para mí como... Bueno, yo digo que es como mi hermano mayor Que es todo eso Pero es como, como, como mi luz Claro, es a ella como para pedirle consejo Como que ella está en su sitio No, 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 a ella le consultó todo Todo, 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 todo Yo le consulto todo Yo... Ella me regaña Me ubica Me todo O sea, ella hace lo para mí Como, como mi polvo a tierra Todo, todo Eh, tenemos muchas cosas en común Aunque no parezca ¿No parezca? Una de esas, por ejemplo No, me refiero a que A que, sí, digamos Tenemos maneras distintas De, de actuar De hecho Vicky siempre está De frente a la cámara Yo siempre estoy detrás Sí, digamos Eso aparentemente Es una distancia Una diferencia Pero yo creo que somos muy parecidas Sobre todo en los orígenes Las dos somos de provincia Las dos comprendemos el inmenso valor de la familia Las dos tenemos unas mamás maravillosas Y morimos por la mamá Sí, y yo creo que eso Es en eso en donde se empatan las almas No es en si tenemos coincidencias con temas O si una es liberal y la otra conservadora O si, eso no es lo importante en las amistades Sino en esas coincidencias emocionales, espirituales Y en eso hay mucha coincidencia con Vicky Digamos, nosotras somos Eh, podemos haber evolucionado mucho Profesionalmente, económicamente incluso Pero nosotras seguimos siendo Igual, sencillas Sí, digamos Tenemos los mismos gustos sencillos No somos estrafalarias Vicky es una mujer muy exitosa Que nunca Eh Cambió por eso Digamos, no se volvió otra No, no, se le subieron los humos No, no es estrella de la televisión Sí Y eso es fundamental Cuando tú tienes un amigo Porque muchas amistades se rompen Cuando la gente dice Uy, esta no es la que yo conocí No, eso no ha pasado Entonces yo creo que es por ahí Que hicimos la empatía Y lo otro que yo creo Es que nunca hemos competido Ah, nunca 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 Y yo creo que eso ha sido posible Porque cada una como que ha reconocido Las fortalezas de la otra Entonces yo sé exactamente Las fortalezas que tiene Clara Y yo no voy a competir con sus fortalezas No necesito competir Más bien Me las traigo para que eso sirva Para fortalecerme a mí Y me imagino yo que a veces es igual Claro, mira Digamos Hasta cuando me nombraron directora Teníamos una Tuvimos una situación Que es muy interesante Y no creo que sea fácil De manejar Para todo el mundo Durante un año Yo trabajé en la FM Ah, sí Y en la FM Vicky era mi jefa Ah, sí Entonces yo le pido permiso a Vicky Le pido permiso para irme 10 minutos antes El día que no puedo estar Lo que ella me dice Yo hago Porque Y el primer día que vinimos a ensayar Rafael Nieto nos dijo Uy, ¿ustedes cómo van a ser? Y yo le dije No, yo sé quién es el jefe O sea Vicky es la jefa Yo hago todo lo que Vicky me diga Bueno, señora Y en televisión Ella es igual O sea Vicky nunca Nunca ha discutido Una decisión mía Sí Y eso es fundamental Claro Porque no mezclan las dos cosas No, absolutamente Y mira que Contrario a lo que pronto Alguna gente puede pensar Yo a Clarita en eso La respeto tanto Que yo nunca Hoy le digo Eh, Clarita O sea Eso que utiliza La amistad Para Mira, ponga esto acá O haga esto allá Jamás O sea Yo nunca le hablo De ningún otro Nunca me le meto En sus decisiones Yo creo que Que hemos entendido Que entre más amistad Más claridad Y más respeto Y por eso Esto ha logrado sobrevivir Si no Eso nos hubiéramos matado ¡Cantil veal! ¡Cantil veal! ¡Cantil veal! Perdón